Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Los nuevos refuerzos del Barcelona para la próxima campaña se están cocinando poco a poco, no tanto como las bajas. Valverde todavía mantiene algunas dudas sobre algunos candidatos para salir del club este verano, salvo tres jugadores que al parecer ya está confirmada su salida del Barça en este mercado veraniego. Estos jugadores son, en primer lugar, el guardameta internacional holandés Jasper Filesen, que reconoció su deseo de abandonar el Barcelona a final de temporada, por la escasez de minutos que disfruta. En el segundo lugar, el defensa internacional colombiano Jason Murillo, que apenas ha jugado esta temporada y que no cuenta para Ernesto Valverde. En el tercer y último lugar, el delantero ganés de 32 años de edad, Kevin Prince Boateng, que apenas demostró nada cuando jugó y que es una de las bajas más lógicas para el Barça. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.